¿Cómo manejiste el día de hoy? ¿Oye si? Oye, pero no deja nada para la muchacha No, pues le estaba dejando por la segunda ¿Qué te limpieza? ¿Qué? 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 ¿Qué está matropiando? Ya, está matropiando el 3 No tiene mucho, ¿no? Sí Es todo No, no tiene mucho ya No, no tiene mucho ya No, no tiene mucho ya ¡Vale! ¡Teliz día! ¡Vamos a ver! ¡Está raro! Perdón, mi señorita también me está olvidando. ¡Y él está ganando tu pasquete! ¡Eh, chile muchacha, no te dejen!